Soy un caliciense con gusto lo digo Nacido en un pueblo donde hay mucho pino Los que me conocen saben que el pueblo es En la cobradía viví mi niñez Montado a caballo la gente me veía A veces en un gi por las rancherías De arriba pa' abajo así me divertía Soy ese Pequitas que así me decía Ya vine a California unas vacaciones Pero estando aquí cambié de decisiones Me puse a trabajar con los pinches güeros Y saqué las cuentas que aquí estaba bueno Pero Monteverde como te recuerdo Ahí fue donde empecé a ganar yo dinero Rentando caballos con mi apa y mi hermano Que bellos recuerdos de ahí me han quedado A mi corta he conocido de todo Si acaso hay problemas le salgo yo en todo Soy hombre derecho humilde con la gente Si quieren a un amigo aquí estoy presente Me gusta respetar y que me respeten Soy muy buena gente pero no aprovechen Montar a caballo algo que me fascina Pisarle a los carros ver la adrenalina Cantar con la banda también me ha gustado Componer corridos eso se me ha dado Y pa' la pisteada tampoco me espanto Si a veces me pedo pero sé lo que hablo Yo como de todo no soy delicado Cerveza corriente también vino caro No soy hombre rico pero también gasto Me cumplo mis gustos que peso trabajo Con ropa de marca me gusta vestir Pero humildemente pues sin presumir Nunca he presumido lo que he tenido Sé que ha sido poco pero agradecido Para ser feliz no ocupado ser rico Solo mi familia, mi esposa y mi hijo Me despido alegre cantando el corrido Le mando un saludo a mi hermano Tirico También a mis padres y a mis abuelitos Se encuentran en México allá en su ranchito Y los que quieran saber dónde radico Aquí en Santa Rosa tienen a un amigo